La semana pasada, el día jueves, presentamos con la Presidenta las primeras formaciones del ferrocarril Sarmiento, 81 formaciones del ferrocarril Sarmiento. Una de las formaciones custodiadas quedó en Palme Norte, en Puerto Madero, con el objetivo de que aquellos que quisieran visitarla lo pudieran hacer. La Prefectura Naval, con su jefatura en Puerto Madero, que era la encargada de custodiar esta formación, divisa cerca de las 7 de la tarde a dos individuos en un comportamiento extraño. Decide detenerlos, uno de ellos se escapa, otro escapa también en un taxi, pero alcanzan a detenerlo en el taxi. Y cuando lo requisan, encuentran una bolsa con aerosoles. Entonces, rápidamente se constata que hay uno de los coches con 3 grafitis. Con 3 grafitis. Por supuesto que nosotros hemos hecho la denuncia, la denuncia penal, en el juzgado número 14 del doctor Casanelo, secretario del doctor Luena, en el cual se dispone el traslado al Instituto de Menores Inchausti, de este menor que luego, horas más tarde, es retirado por los padres. Hay una causa penal, como les decía yo, iniciada en el día de ayer, pero he ordenado que se haga una denuncia contra los padres en la justicia federal por daños y perjuicios. Repito, el Estado va a accionar contra los padres en aquellos casos que estos delitos se han cometido por menores. Mi compromiso es redoblar la apuesta en lo que estoy haciendo, que en este caso es mejorar el servicio de transporte público y fundamentalmente el tema de los ferrocarriles. Y estoy convencido que lo vamos a lograr, como lo hemos hecho con el documento, con el pasaporte, con la política avial, con la instrumentación de las PASOS, y me siento totalmente acompañada, acompañado por la Presidenta de la República. Y me siento totalmente acompañada, acompañado por la Presidenta de la República. Me parece que la responsabilidad que me ha dado la Presidenta está clara cuál es y yo estoy dedicado del 100% a esta tarea. Y si seguramente cumplo con esta tarea, digamos, no tengo ninguna duda que voy a tener capacidad competitiva para el próximo año. Bueno, muchas gracias. Decime que la conferencia de prensa lo le hiciste por dos chicos que pintaron los trenes. La verdad que si no fuera por esta... Si yo te, ¿no? Tendría mejor humor. Pero la verdad que con el esfuerzo que está haciendo el Estado Nacional, ¿no? La compra de material rodante nuevo. Estas formaciones se presentaron el día jueves. A ver, en agosto deberíamos tener el salmiento totalmente nuevo, ya que hemos terminado la vía. Y ver que un... No sé cómo calificarlo, ¿no? Digamos, sorprenda a la Prefectura, porque estaba la Prefectura ahí con la jefatura que es de Puerto Madero, porque estaba justo en el Palme Norte, en Puerto Madero, grafiten dos pibes, digamos, un coche completo. La verdad que es indignante. Por supuesto que uno de ellos ha sido detenido, que se le escapó en un taxi. Los requisitos se encuentran en la bolsa con aerosoles. Hemos presentado la denuncia en el juzgado federal número 14, el doctor Casanelo. Y bueno, yo lo que quiero avisarles es... Vamos, yo he ordenado para que se presente una denuncia contra los padres en la justicia federal por daños y perjuicios, ¿no? Y que deberían empezar a preocuparse porque van a tener que responder económicamente con el costo de lo que significa un grafitar de una formación cero kilómetros. No me parece que haya otro camino, lamentablemente, ¿no? Porque, digamos, tantos años de desidia, tantos años de abandono, bueno, cuando se decide, como en este caso ha decidido la presidenta, comprar más de mil coches, que es indignante. Así que yo, digamos, digo, son menores, bueno, vamos a ir contra los padres. Yo he ordenado que se presente una denuncia contra el juzgado federal y civil por daño y perjuicio y reclamarle económicamente el daño del grafitado. ¿Están con custodia esto? Sí, estamos con custodia. A las 17 menos 10 de la tarde había gente, porque en realidad era un tren que se puso en el Palme Norte para que la gente lo visite. Imaginate que hay mucha gente que no solamente no conoció un tren nuevo, sino conoció nunca un tren. Pasaron más de 3.000 personas el día de ayer. Y a las 17 menos 10 de la tarde del contrafrente, digamos, donde pasan los vehículos, ahí en Madero, frente a Buquebus, dos pibes, digamos, que lo hacen en minutos, ¿entendés? Por supuesto la gente se indignó, los quiso agredir, que no es para menos, ¿no? Se dispararon y bueno, los detuvo la prefectura. Vamos a regular la apuesta, vamos a regular la apuesta, pero es necesario que se sepa que cuando se comete una cosa, si se comete un delito de este tipo, vamos a ir contra los padres y vamos a reclamarle la indemnización por los costos que le significan al Estado. Ministro, buen día. Mariano Martín lo saluda. Tengo una pregunta por hacerle, pero antes una breve reflexión. Suena un poco desproporcionado convocar una conferencia de prensa para señalar algo que por supuesto es condenable, pero me parece que se resuelve con un poco de custodia y... No, no, no. Suena, insisto, de mi parte, nos pareció un poco... No, no. Nos llamó la atención tanto despliegue público de su parte. No es despliegue, es contarle a la sociedad cuál es el inconveniente que nos encontramos. No es un tema menor, no es un tema menor, al revés. Es un tema muy preocupante, muy preocupante. Porque si no cuidamos, digamos, en este caso, el esfuerzo que está haciendo el Estado, es imposible. Es imposible. A ver, son formaciones que ni siquiera todavía se pusieron en la vía, que estaban custodiadas y van y las grafitan. Después son los mismos que en realidad rompen los coches. Es imposible, no es un tema menor, al revés. Es un tema que yo vengo insistiendo, vengo insistiendo. El Estado tiene que invertir, lo está haciendo. Los trabajadores, si defienden a los ferrocarriles, trabajar, ¿no? Digamos, encontrarnos con una semana de paro, por ejemplo, como pasó hace pocos días, por un reclamo indebido, que era una indemnización por despido, cuando no había despido. Y en este caso los usuarios. Si no se cuida lo que en realidad, con tanto esfuerzo de todos los argentinos, porque son recursos de todos los argentinos, es imposible. No es un tema menor. Yo le asigno una importancia vital a esto, vital. Ministro, buenos días. Ingrid Velcro, saluda. Sí, buenos días. Mientras usted estaba hablando, estaba viendo en Twitter que usuarios del Sarmiento subían fotos de una formación que se rompió en Ramos Mejía y no se podía subir a los trenes. ¿Cómo se compensa esto? Digo, ¿cómo se trabaja con esto? Están circulando en este momento por la vía contraria, porque hay doble vía ahí. Pero bueno, hay inconvenientes. Es inconveniente, por supuesto, como yo le señalaba recién a Dadi, y van a estar resueltos en los próximos días. En el Sarmiento, en 90 días, vamos a estar con un servicio totalmente nuevo. Por eso me enojo mucho y creo que amerita una conferencia para contarle a la sociedad cuando en este caso hay una actitud absolutamente vandálica, no quiero calificarlo porque no corresponde por ahí, pero que estropean finalmente el patrimonio que es de todos y que está vinculado a la calidad de un servicio público, como es el servicio ferroviario. Yo siempre digo lo que pienso, bueno, en tu programa dijo que una vez hemos hecho alguna cagada, y es cierto, pero yo digo lo que siento, a veces soy medido, como en este caso, porque es un menor, sino realmente tendría ganas de decir que es un tarado, a veces me entiendes, es un tarado que en realidad tiene poca responsabilidad y no sabe el esfuerzo que significa para el Estado Nacional, que somos todos los argentinos, poner recursos. Cada formación, cada coche vale 1.270.000 dólares, para tu colega cuando decís, merita una conferencia por esto, pero claro que merita, por favor. ¿Cómo lo van a visitar a una conferencia? Hay que matarlo, ¿me entendés? Te da ganas de matarlo, porque si cómo pueden ser tan energúmenos, ¿entendés lo que digo? Pero uno tiene que tratar de ser medido, porque si bueno es un menor, ahí tiene que ver a lo mejor cuáles son sus condiciones, pero bueno, empieza como a intentar justificar ese comportamiento. Pero está claro que, bueno, hemos hecho la denuncia penal, vamos a accionar contra los padres, vamos a reclamarlo en recercimiento por el daño, pero no, uno, yo soy como soy y no voy a cambiar, porque aparte creo que la mejor forma de ser política es ser auténtico, es decir lo que uno piensa, lo que uno cree, lo que uno está convencido. Bueno, Florencio, me hiciste transpirado, no seas tan perdonista. Si fuera mi hijo, ¿me entendés? No te digo lo que haría, le dejo el traste, pero tal vez cómo, ¿no? Por pelotudo, ¿me entendés? Pero bueno, no quiero, ¿me entendés? Florencio, entre más a que quiere pajar al hijo si fuma marihuana, ¿usted lo pajaría si lo grafitea? Está en el culo, veamos, el pido mío va y pinta un tren y lo dice, ¿entendés lo que digo? No, no, yo no, 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 ¿entendés? Digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede funcionar? ¿Entendés? ¿En qué cabeza, en qué país vivimos? Pero bueno, está bien, estas cosas pasan, pero hay que por lo menos ponerle narizo, y los padres tienen que hacerse cargo de estas cosas. Sin duda, podríamos terminar para poner un amanto así, que la diferencia entre vos y Maza está entre la marihuana y el graffiti. No.